Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? De corazón espero que todo bien por ahí. Me siento un poco nervioso de estar hablándole a la cámara de esta manera pues más personal, pero necesitaba darle las gracias a todas esas personitas que me han apoyado desde que subí mi primer video y lo especial de todo esto es que ya somos más de mil en YouTube. De corazón mil gracias por todo, por las personas que se toman el tiempo de ver los videos, de comentar, de darle likes, de darle dislikes, de compartirlos y bueno pues por darle al botón de suscribirse. Cualquiera me dirá, ¿mil? Eso no es nada. Pero para mí no es solamente un número, para mí esto es una base, es un pilar sobre el cual pues iremos construyendo algo mucho más grande y nada de esto sería posible sin la ayuda de cada uno de ustedes. Bueno, no quieren enrollarme ni ponerme sentimental, pues aparte de agradecerles quería compartirles o a la vez mostrarles un poco la manera en que hago mis videos, el equipo que uso para grabar, los cuales pues verán a continuación no son la gran cosa y lo haré pues para incentivar a aquella personita que tiene ganas de crear algún contenido audiovisual pero quizás se siente ilimitado porque no tiene una buena cámara, un buen micrófono, no tiene las luces. Bueno, en fin, como seres humanos todos estamos acostumbrados a buscar excusas para no luchar por eso que queremos lograr a veces. Yo personalmente no soy un profesional, un maestro en la materia de la producción pero lo poco que sé pues quiero compartírselos. Más que un profesor, soy simplemente un aficionado de todo esto del mundo audiovisual. Bueno, vamos a comenzar hablando de la iluminación. La iluminación es realmente muy importante al momento de crear videos. Yo en lo personal no tengo ninguna fuente de iluminación. No he comprado una luz para grabar mis videos, así que lo que uso siempre pues es la luz natural, la luz que me da el sol. Así que si tú tampoco tienes una buena lámpara, pues lo que te aconsejo que hagas es ver a la ventana de tu cuarto, la ventana de tu sala o a un lugar donde tengas una buena ventana y graba allí tus videos. Es importante no esperar a recibir la luz directa del sol, ya que eso sería demasiada luz. Graba siempre pues en las mañanas o en las tardecitas cuando el sol ya no está tan duro. Y verás que de esta manera tendrás una muy buena iluminación al momento de grabar tus videos. Ahora tocaré el tema del audio. El audio es el 50% de importante al momento de crear un video. Ya que de nada sirve tener un video de muy buena calidad, si el audio pues está mal, si hay demasiado ruido. Yo en este momento estoy grabando con el micrófono VideoMic Go de Rode. Es uno barato dentro de los micrófonos de Rode. Pero generalmente cuando hago los tutoriales grabo con el celular. Y me gusta mucho el resultado que me da grabar con el celular. Y para esto haré una prueba. En este momento ustedes están escuchando el audio que grabo con el micrófono Rode. Y ahora estás escuchando el audio directamente que capta la cámara, el micrófono de la cámara. Este es un micrófono omnidireccional y por lo tanto capta absolutamente todos los ruidos que hay en el ambiente. Y por lo tanto no es el mejor micrófono para hacer videos. Y ahora están escuchando el audio que estoy captando a través de mi móvil. ¿Y ahora qué hago si por ejemplo estoy grabando un video y tengo que estar alejado de la cámara? Pues lo más recomendable o lo que normalmente se hace es utilizar los auriculares de tu teléfono. Conecta los auriculares y grabas. Y después sincronizas en Premiere. Como en la prueba que te voy a mostrar ahora. Muy bien. Ahora ustedes están escuchando el audio que estoy grabando con mi teléfono móvil. Y pues ahora están escuchando el audio que estoy grabando con el audio de la cámara. Bueno, mejor vuelvo al teléfono. Mejor vuelvo al audio del móvil porque seguramente el de la cámara se escuchó fatal. Y bueno, simplemente para grabar con el móvil conectan los auriculares. Y graban pues a través del microfonito que tienen los auriculares. Y listo. Así que si no tienes un buen micrófono, pues grada con tu móvil, con el celular. Y verás que obtendrás un buen audio para tus videos. Otro consejito que les daré es que no graben en lugares vacíos. Ya que en un cuarto vacío por ejemplo se produce mucho más eco. Y eso pues no es bueno. Ahora pasemos al tema de la cámara. No quiero enrollarme mucho en este tema ya que no soy un experto en cámaras. Así que pues te diré que tienes que grabar con el móvil. La mayoría de los youtubers grandes que ahora conocemos empezaron a grabarse con su teléfono móvil. Y bueno, ahora haré una prueba. En este momento están viendo un video que grabé con la cámara de mi celular, de mi móvil. Es un S4 Mini. Me imagino que cualquiera de ustedes tiene un mejor teléfono que el mío. Y ahora están viendo pues una toma que grabé con mi cámara de SLR. Siempre y cuando tengan una buena iluminación, el video les saldrá de muy buena calidad. Un consejito extra respecto a esto es que siempre grabes con la cámara trasera de tu móvil. Ya que la cámara frontal, aunque es más fácil para grabarse a uno mismo, siempre tiene menos megapíxeles, menor calidad. Así que siempre trata de usar la cámara trasera de tu móvil. Obviamente una cámara de video te va a dar mejores resultados, pero puedes comenzar grabando con tu móvil mientras vas ganando experiencia. Le vas perdiendo el miedo a la cámara y mientras puedes ir ahorrando para comprarte ya una buena cámara. Yo con un poco de esfuerzo pues logré adquirir una cámara reflex. Es la cámara 700D, si no me equivoco, T5i, es la versión americana. De hecho si ustedes buscan consejos de gente que tiene ya más experiencia en fotos y en video, siempre verán que les van a aconsejar una cámara como esta para empezar. Y no es una cámara tan cara, a mí solo me costó un riñón, pero realmente valió la pena. Y tampoco es que les esté aconsejando que adquieran esta cámara. Simplemente les estoy dando mi opinión y les estoy mostrando pues la cámara que yo uso. Si quieres saber más de esta cámara en específico, pues aquí en YouTube hay muchísimos tutoriales para que vayas y veas las características de esta cámara o para que elijas pues la que más te convenga a ti. Y ahora pues con respecto a mi laptop, tampoco me voy a enrollar mucho con esto. Es una simple computadora HP con 4 de RAM. Y bueno, seguramente ustedes tendrán una computadora mucho mejor en su casa. Y ya para terminar pues les mostraré la manera en que me grabo a mí mismo. Como no tengo un trípode, lo que hago es sobre la mesa del comedor poner una silla y sobre la silla pongo mi cámara y listo. Así de simple. Así que si lo que quieres es grabar videos, pues el consejo es que use lo que tengas a mano. Si realmente quieres, podrás hacerlo. Mil gracias por todo nuevamente. Y bueno, no me quería ir sin compartirles algo en agradecimiento al apoyo que me brindan. Así que en la descripción de este video encontrarán un link para que puedan ir a descargarse un pequeño material. Son unas transiciones las cuales van a poder utilizar en Premiere o en After Effects. Si usan Vegas creo que también van a poder usarlas. Y si no tienen idea de cómo usarlas, pues también les dejaré un link a un videíto cortito que voy a subir a Facebook en donde les explicaré cómo hacerlo. Bueno amigos, ahora sí me despido. Nuevamente mil pero mil gracias por todo. Muchas pero muchas bendiciones. Esto recién empieza. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.